Y que tenemos como la noticia de último momento, los buitres y los Estados Unidos, el grupo Black Rock, otra vez haciendo las suyas desde Estados Unidos acá en Argentina. No solo con el Laufer, el plan Atlanta, el plan Condor 2, sino que ahora la Argentina perdió en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF y los fondos buitres reclaman una indemnización que podría llegar a 18.000 millones de dólares. Otra vez la misma historia, otra vez finalizando un gobierno nacional y popular y esperemos que continuemos porque si no se nos viene otra vez esos pagos. Esos pagos que recordemos cuando Mauricio Macri asumió y le pagó como 90.000 millones, un montón de plata a los fondos buitres. Y ahí están de nuevo queriendo hacer valer su modo halcón, su modo buitre sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre la soberanía argentina, sobre la soberanía petrolífera, carbonífera, sobre nuestros yacimientos que tenemos aquí en la Argentina. Una noticia que nos entristece y que quizás la ponemos en la agenda nuestra, en esta agenda del bien, en esto que nosotros decimos siempre, lo hacemos mirar desde otro lado y cuando empezamos a mirar desde otro lado llega casi de manera inevitable pensar en esto que hablábamos recién sobre cómo juega la geopolítica, no sólo en lo que es los deportes, sino en un montón de cuestiones. Pero podemos pensar en ver qué países invadió Estados Unidos en este último siglo, ¿no? En el siglo, hagamos de 1920 hasta 2023. Si recuerdan en Nicaragua cuando estaba Sandino, Sandino se revela y se levanta en Nicaragua y echa a las tropas estadounidenses de ocupación. En los 50 Guatemala, en los 50 Argentina, no fue invadido, pero digamos, sí fue apoyado el golpe del 55 por los Estados Unidos. 61 en Cuba, Playa Girón, Panamá, por el canal de Panamá, Dominicana, Guatemala bombardeando, el plan Cóndor en toda Latinoamérica, Chile, ¿qué más tenemos? Bueno, Haití, ¿se acuerdan cuando en Haití iban los cascos blancos también argentinos a ayudar? Todo para sacar al presidente Aristide. Y eso pensando nada más que acá, en nuestro propio continente. Si nos vamos y viajamos y empezamos a cruzar los mares, tenemos, bueno, dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea. La guerra de Corea, la disputa de las dos Coreas, de un lado lo que sería la URSS y del otro lado el apoyo yanqui. La guerra de Vietnam, el Líbano, Libia, la guerra del Golfo, Somalía, Bosnia, Cebovina, ¿se acuerdan cuando fue Kosovo, Sudán, Afganistán, Yugoslavia, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, en Libia, tremendo lo que pasó con Gaddafi y siguen todavía ocupando en Irak y Siria. Y entonces uno se pone quizás en la piel de Vladimir Putin y dice, bueno, a estos muchachos que no les importa si es Europa, si es África, si es Oceanía y si es su propio continente América, americano, y ve que se acerca, se acerca a pasos agigantados la OTAN, esta Organización de Tratados del Atlántico Norte, que va cooptando países a lo largo y ancho del mundo, cuando ve que se le acercan países aliados y se empiezan a aliar a la OTAN, dice, bueno, vamos a ponerle un freno a esto invadiendo Ucrania. ¿Y qué pasa? Se lo empieza a borrar del mapa a Rusia. Difícil, ¿eh? El país más grande del mundo. Se lo intenta querer borrar del mapa a Rusia y a quienes lo apoyen a ese país, no caso Bielorrusia. ¿Cómo y cómo jugaban esto que decíamos recién en la geopolítica, en el mundo del deporte, por ejemplo? Claro, bueno, Estados Unidos no podría haber jugado casi ningún mundial. De hecho, hizo un mundial en Estados Unidos en el 94. Y en el 94, si ustedes recuerdan bien, ¿qué era lo que estaba sucediendo en el mundo mediante las fuerzas de ocupaciones de la ONU y de la OTAN? Kosovo, Somalía. Todo eso estaba sucediendo mientras en el 94 se hacía un mundial en Estados Unidos. Y Rusia, por defender su territorio o por una disputa fronteriza, una disputa fronteriza, dentro de lo que cada país consiguiera su territorio, no volando 8.000 kilómetros. Si en una disputa fronteriza es echado de un mundial. ¿Qué pasaba en el 98? Bueno, en el 98 también seguía la guerra sobre Yugoslavia. En el 98 era Kosovo, perdón. En el 95 fue Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. En el 98, Francia 98, tan solo, y me voy a permitir acá de mamá Google, distancia entre, vamos a poner, distancia entre París y Kosovo, ¿no? A ver, ¿a cuántos kilómetros hay? Bueno, 2.000 kilómetros. Hay 2.000 kilómetros entre París y Kosovo. A tan solo 2.000 kilómetros de distancia, dentro del mismo continente europeo, un viaje que se hace, según mamá Google, en un día en auto, 24 horas de auto. Cuando sucedía una guerra, sucedía un bombardeo, y en Francia se celebraba un mundial, ¿no? Un mundial donde el país organizador era también fuerza ocupante de Kosovo. Y ahí es como que uno quizás no dice nada nuevo, pero siempre hay que decirlo, porque son las cosas que se borran de la memoria. Y cuando nosotros perdemos la memoria y siempre insistimos sobre lo mismo, perdemos el hilo conductor de hacia dónde vamos. Entonces, con la memoria siempre viva, con esta calecita que en Conjura Rebelde, viernes a viernes te invitamos a subirte y a pensar y a repensarlo. Porque cuando pensamos en un mundial Francia 98, pensamos en quién se le campeón, en el equipo de Argentina, en la victoria a Inglaterra, en el cabezazo de Orteguita Van der Sar, cómo olvidarlo, pero por supuesto. Y nunca nadie puso en tela de juicio, quizás, que no se jugara un mundial, porque el país organizador era fuerza ocupante de un país semi-vecino, digámoslo, del mismo continente. A nadie se le cruza por la cabeza. Y cómo es que ahora naturalizamos que Rusia quede fuera de un mundial, que Indonesia deje de ser un país organizador porque no reconoce a un país como Israel, que también es una fuerza ocupante dentro del territorio palestino. Cómo es que nos suceden todas esas cosas y ni siquiera lo ponemos en esto, en el habla, no lo exteriorizamos, no lo reflexionamos junto al compañero, junto a la compañera de, Che, qué loco esto. Estaban bombardeando Kosovo y se estaba jugando un mundial. A nadie se le ocurrió nunca borrar de la banderita de una competencia a la nacionalidad de un participante, como pasa con el caso más ahora, actualmente con Medved, que es casi el número uno del ranking mundial de tenis, que juega sin... Usted ve que juega con Nadal, que tiene la de España, y juega con Medved, que tiene blanco. Y lo mismo sucede en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, de los últimos Juegos Olímpicos, también hubo con Rusia una cuestión con las banderitas, y ahora va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos ahora, otra vez tenemos las Olimpíadas, tenemos París 2024, justo, hablando de todo esto. ¿Y por qué no vamos a buscar también en Google, no? ¿Cuáles son las colonias actuales de Francia en el mundo? En el mundo, el país que va a organizar, ¿no? Esta Francia de ultramar, como se dice. A ver, busquemos, porque creo que es interesante saber, en la actualidad, qué países aún dependen de algo que uno piensa que está muerto, pero que no está muerto, que es el colonialismo y el imperialismo. Bueno, tenemos, a ver, tenemos la isla Guadalupe, la isla Reunión, la isla de Martinica, la Guayana Francesa, muchachos, en nuestro continente, está la Guayana Francesa, la Polinesia Francesa, en Oceanía, bueno, Nueva Caledonia, San Bartolomé, también acá en Centroamérica, San Pedro y Miquelón, es totalmente, casi inverosímil, ¿no? Que haya un territorio dentro de la América nuestra, francesa. Y bueno, ahí está, está la Guayana Francesa, jugamos con Curacao, Curacao, que es un territorio de los Países Bajos, las Islas Malvinas, que es un territorio ocupado por los británicos. Bueno, este es el colonialismo aún existente y aún imperante con bases militares en cada uno de estos. Y no quiero terminar pareciendo la denuncia de las bases militares, de los yanquis, de los franceses, pero digo, a este nivel está el mundo de hoy. Y cuando a mí nadie me va a negar que si mañana Chile quiere intentar invadir Argentina o Argentina-Chile, alguno de los dos países se vaya a defender y que después te borren de las competiciones internacionales porque vos estás dirimiendo un conflicto fronterizo, parece un absurdo, ¿no? Y no parece absurdo que por el mundo estén matando y ocupando, mediante guerra estamos hablando, ¿no? Mediante militarismo, quizás lo que es la Guayana Francesa, incluso las Malvinas, no es una ocupación militar, sino que lamentablemente ya está instalado con una constitución, con un gobernador, con esto, con lo otro, que dependen directamente del poder central de cada país, en este caso la Guayana Francesa de Francia. Pero lo que siempre, siempre nos preguntamos acá en Conjura Rebelde también es qué hacemos nosotros con respecto a esto. Bueno, hay que hacer algo, hay que visibilizarlo. Lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Yo creo que es importante charlarlo, charlarlo en la mesa de casa, no levantar al Chiquitapia como un héroe cuando fue una rata por tirante que vio una oportunidad y se metió, la verdad que parece patético. De hecho, los países del mundo tendrían que estar solidarizándose con Indonesia porque le están sacando la sede. No tendrían que estar viendo a ver quién lo organiza. Parece a mí, digo, de sentido común. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa lo que nos pasó después a nosotros. No nos solidarizamos con Vudú, no nos solidarizamos con De Vido, no nos solidarizamos con Delía, no nos solidarizamos con ninguno de los compañeros, las compañeras. ¿Y qué pasó después? Y bueno, después vieron por Cristina, querido. Y sí, vieron cómo te estabas haciendo la paja, maestro. Y sí, papá, ahora van por Cristina. Y sí, hay la proscripción y esto y lo otro. Y bueno, así, así sigamos boludeando. Caguémonos de risa lo que pasa en Indonesia. No investiguemos qué es lo que pasa en Indonesia. Y después, a la larga, un día, nos van a venir a sacar la sede del Mundial. Nos van a venir a sacar la banderita porque quisimos ir a recuperar nuestras Islas Malvinas. Bueno, así decía una canción de Agarrate Catalina, así está el mundo hoy, amigos. Nosotros no queremos demorar esto, son las 14 y 25, 2 y 25 de la tarde. Mi nombre es Felipe Ficina, estoy junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya. Esto Conjura Rebelde seguiremos hasta las 17 horas. Juntito, juntito de la mano. Hoy lo invitamos a Aymar a esta ronda a cantar y a esperar que ella vuelva. Aymar a esta ronda a cantar y a esperar que ella vuelva. Aymar a esta ronda a cantar y a esperar que ella vuelva. La verdad es que ella vuelva a mover, ya está estar hablando.